Asismed, Marimer, Midito y Flexa presentan Bebé a Bordo, quinta temporada. Realmente una pregunta muy frecuente en consultorio es el tema autismo. ¿Qué pasa con los padres? Tienen mucho miedo a que esos niños tengan autismo, sobre todo a edades muy tempranas, entre los 1 o 2 años. A esa edad no es que sea imposible diagnosticar. Sí, existen realmente baterías de test donde sí se puede evaluar. ¿Pero qué pasa? Existen muchos niños que están sobre estimulados con celulares, tablets, televisión, donde el niño lastimosamente está perdiendo la capacidad de socializar, la capacidad de mirar, el contacto visual, el lenguaje. Como en la tablet, en el celular, en la tele, ya está todo producido. Ellos no tienen la necesidad de crear, no tienen la necesidad de hablar, no tienen la necesidad de hacer ningún rol, ni juegos de roles, ni juegos simbólicos. Entonces el niño y la niña o la niña se sumergen a ese mundo de la cibernética y están ahí metidos en ese mundo y no salen de ese lugar. Desde muy chiquitos se los ve con el dedito ya, que es lo único que utilizan. A esa edad deberían de jugar con muchos objetos para la motricidad fina. Entonces, ¿cuándo vienen al consultorio? Claro, googlean y encuentran. El niño no mira, claro, el niño no mira. Este niño está pendiente del teléfono y si le hablen no tiene esa habilidad de aprender a jugar con otros niños, de mirar, de atender, de comprender. Entonces se confunden los síntomas y vienen los falsos diagnósticos ya hechos por los padres por internet. Entonces vienen y me dicen, mi niño tiene autismo. Y en verdad no tiene autismo, sino que le falta estimulación, mucha estimulación. Asismed acerca a sus beneficiarios a los mejores médicos, hospitales, centros de diagnósticos y prestadores de servicios de salud. Si buscas atención de calidad, informate cómo obtener los planes más adaptables para vos y tu familia. Conocíle a mando al 288-7000 o enviando un email a planes.asismed.com.py Asismed. Toda la vida. Nariz tapada. Marimer Aspirador Nasal. Especialmente diseñado para bebés. Higiénico y fácil de usar. Elimina efectivamente el exceso de mucosidad. Para que tu bebé duerma siempre tranquilo. Marimer Aspirador Nasal. La entrevista que hace un profesional es muy importante porque ahí se ve la falta de estimulación. Porque los padres te dicen, híjole, yo nunca, yo no sabía que yo tenía que hacer eso conmigo. Yo no sabía que tenía que jugar con él, que hacer esto, que hacer lo otro. Es decir, los padres estamos como que muy apartados de lo que es. Le damos el celular y nos olvidamos. Cosa que también no colabora bastante. Cuánto tiempo un niño puede estar con el teléfono para no hacer tanto daño. Sería como que entre lo que dura un... Depende de la edad, pero entre 10 minutos máximo. Lo que dura un dibujito y que se termine. Más de eso no. Porque no ayuda a la estimulación en el niño y la niña. Que sería jugar con plastilina, jugar con esa arena mágica, jugar con pinceles, con pintar, jugar a ser mamá, a ser papá, jugar a la escuelita, que los dinosaurios, que los autitos. Esos juegos de roles, esos juegos simbólicos son muy importantes y muy necesarios para el crecimiento del niño. O sea, el falso autismo se da por falta de estimulación en realidad y por sobrecarga de estímulos como tablets, celulares y demás. Acompañanos en las redes y en YouTube como Bebé a Bordo PI. Nuestro website www.bebeabordo.com.pi Asismed, Marimer, Nidito y Flexa presentaron Bebé a Bordo, quinta temporada.